Me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan trantido. Otro cualquiera en mi caso se hubiese echado a llorar. Yo, cosándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de derarme un tiro, ni enredarme a maldiciones, ni de apedrear con suspiros los vidrios de tus balcones. ¿Te has casado? Buena suerte, vive sin años contenta, y a la hora de la muerte, Dios no te lo tenga en cuenta, que si al pie de los altares mi nombre se devoró, por la gloria de mi madre que no te guarda rencor. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, soy el que más te ha querido. Y con eso, con eso teño bastante. Y así en un poco de historia nos volveremos atrás, para recordar las glorias de mis días de chaval. Peggy en el niño Manuela, que anda como trastornado. Le noto cara de pena y el colorcillo quebrado. Ya no juega la pelota, ni tía piedras al río, ni se destroza la ropa subiéndose por el nido. ¿No te parece a ti extraño? No es cosa muy rara, que un chaval de 12 años tenga tan triste la cara. Mira que soy perro viejo, y andas demasiado tranquila. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila mujer, vigila. Y fueron dos centinelas los Sofías de mi madre. Cuando sale de la escuela, se va para los olivares. ¿Y qué es lo que busca ahí? Una niña. Tendrá el mismo tiempo que él. José Manuel. Hola ríe, niña, que está aprendiendo a creer. Mi padre encendió un petillo, se enteró bien de tu nombre, y te compró unos arcillos. Y a mí, a mí un pantalón de hombre. Yo no te dije te adoro, pero amarré a tu balcón mi lazo de seda y oro de primera comunión. Y tú, fina y orgullosa, me ofreciste en recompensa. La cinta color de rosa, que engalanaba tu trenza. Voy a mesa con esprimos. Bueno, te veré la ermita. Y qué serios nos pusimos al darte el agua bendita. De vuelta del campanario, cuando rompimos hablar, dice mi tita Rosario que era cigüeña y sagrada. Y el colorín, y la puente, y el rocío, y el bronce de esta campana, y el romero de los montes, y aquel torito valiente que está bebiendo en el río, y aquella cinta lejana que llamea en el horizonte. Todo es sagrado, cielo y tierra, porque todo lo hizo Dios. ¿Qué te gusta más? Tu pelo. Qué bonito me salió. Y tus manos redonditas. Y tus pies fingiendo el paso de las palomas duritas. Con la pureza del copo de nieve te comparé. Te revestí de piopos de la cabeza a los pies. Te hice un ramo de pitimini precioso. Y luego, y luego nos retratamos en las agüitas del pozo. ¿En qué piensas? En darte un beso. Y sentí una vergüenza que me caló hasta los huesos. De noche, muertos de luna, nos vimos en la ventana. ¡Ches! ¡Calla! Mi hermanillo está en la cuna. Le estoy cantando a la nana. Y mientras tú le cantabas, yo inocente pensé que la nana nos casaba como marido y mujer. Pamplinas, figuraciones que inventan los chavales. Después, la vida se impone. Tanto tienes, tanto vales. Por eso hoy, al enterarme que llevas un mes casada, no dije que iba a matarme, sino que me daba igual. Mas como es rico tu dueño, te vendo esa profecía. Tú, cada noche en tu sueño, soñarás que me querías y recordarás la tarde que en tu boca me besó. Y te llamarás cobarde, como te lo llamo yo. Y verás, sueña que sueña, que me morí siendo chico. Te se llevó una cigüeña mi corazón en el pico. Pensarás, no es cierto nada, yo sé que lo estoy soñando. Pero ya en la madrugada, te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante. Sino el que más te ha querido. Y con eso, con eso, tengo bastante. Por lo demás, todo se olvida. Verás como Dios te envía un hijo como una estrella. Avísamelo enseguida, me servirá de alegría cantarle la nana aquella. Quítate de la esquina, chiquillo loco, que mi madre no quiere ni yo tampoco. Pensarás, no es cierto nada. Yo sé que lo estoy soñando. Pero ya, pero ya en la madrugada te despertarás llorando. Por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino el que más te ha querido. Y con eso, con eso tengo bastante.